Ayer denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! Los datos reales de lo que ocurre y las advertencias y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ahora mismo a mí, si me ofrecen dos entradas para ir a la ópera de... a la escala de Milán, con ser la capital europea del coronavirus, yo iría, sinceramente. En las fake news están ya proliferando tesis absolutamente delirantes. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Que es una... es un virus. El pánico al coronavirus se está expandiendo bastante más rápido que la propia enfermedad. España no es un país que ahora mismo tenga un problema con esto. Pero no estamos ni mucho menos en algo que parezca una epidemia zombie, ni una enfermedad mortal que vaya a arrasar a la humanidad. Vuelvo a repetir el dato que les di ayer. El coronavirus no es la enfermedad, es el síntoma de una sociedad enferma. 6.000 personas mueren cada año en España como consecuencia de la gripe estacional. Pero que chicos, parece que se extiende más el alarmismo que los datos. No hay nada de qué preocuparse. Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo. Es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus. Que ni el festivo ni el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. Dejar claro que hasta ahora los fallecidos son personas mayores o personas que ya tenían otras patologías antes, Javier. Da igual que el coronavirus sea menos mortífero, que la gripe y que las mascarillas no eviten el contagio. Yo tenía mucho, mucho miedo de infectarme. Sí. Menos mal que este super virus se frena con estas mascarillas de un euro. Realmente, bueno, los casos en los que hay un poco de riesgo por la gente, con el caso de las mascarillas, pues yo creo que es un riesgo asumible, ¿no? Creo que hay que tenerlo demasiado en consideración. Bueno, lo malo es que estas barbaridades, pues, tienen eco y hay una nube de seguidores para todo esto. Puede acabar siendo peor que el propio virus. Está muy bien, Lorenzo, lo que decías ayer en la crítica del telediario. ¡Suscríbete al canal!